Estos alumnos se convertirán el próximo año en nuevos profesionales de enfermería. Por eso, el Colegio de Alicante y CECOBA les ha presentado la figura del precolegiado. La figura del precolegiado es que durante los cuatro años que están en la universidad, desde el colegio, irá haciendo una inmersión año a año, poco a poco, para que ellos vayan de alguna forma familiarizándose con lo que es el mundo colegial. Es una figura que no tiene coste y es una figura que está llena de ventaja. Entre las ventajas destaca el uso de las instalaciones del colegio, la biblioteca, el aula de informática, etc., o el acceso gratuito a la mayor base de datos de enfermería en habla hispana como Estiberindex, gracias a un acuerdo de colaboración entre esta y el CECOBA. Fundamental para todos los trabajos que tienen que hacer durante su formación. Pueden también acceder a seminarios y a talleres que hacemos desde el colegio, es proceso para ellos. También se ha editado una revista que se llama Enfermería Universidad, donde se recoge un poco el mundo de la vida universitaria de la Comunidad Valenciana. Además, en inicio del curso es buen momento para refrescar conocimientos, en este caso de protección y bioseguridad en el ejercicio de la profesión. La actividad enfermera es una de las que más riesgo biológico conlleva, porque nuestras actuaciones generalmente requieren técnicas invasivas, en contacto con fluidos corporales, y eso tiene un riesgo. Pero hay ya mucha literatura científica, muchas indicaciones, protocolos, muchas cosas que están perfectamente definidas para actuar correctamente con las medidas de protección y de seguridad correspondientes. Puesto que van a iniciar sus prácticas ya de último año en servicios como urgencias y UCI, donde hay que tener muy actualizadas las medidas de prevención. Payá es también supervisora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Hospital General Universitario de Alicante, y ha sido la encargada de hablar en la universidad de esta provincia sobre enfermedades infecciosas como el VIH. Por ejemplo, hemos estado hablando de los avances y de los cuidados de enfermería, al paciente VIH-Sida. Lógicamente se habla de transmisión, se habla también de riesgo biológico, pero bueno, hemos hablado más de esa enfermedad estos últimos 30 años, todo lo que se ha conseguido. Avances que han permitido que la enfermedad se haya cronificado.